¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctor J a Fútbol & Fun. Bueno, pues Koeman ya no se corta y deja bien claro cuál es su lista negra de jugadores que tienen poca o ninguna posibilidad de volver a jugar con él. Si bien es cierto que ni siquiera él tiene la continuidad asegurada por más que lo dijera ayer Tusquets diciendo que no se iba a cargar a Koeman. Y si no se lo cargas básicamente porque está esperando a quitarse el de en medio en cuanto a las elecciones, en cuanto pasen las elecciones a la presidencia del Barça y listo. Pero él no creo que vaya a tomar ninguna decisión. Esa lista negra se compone esencialmente de cinco jugadores. Quizá alguno más, pero desde luego estos cinco fijos. Por ejemplo, el Engled que se ha quedado ya de fijo en el banquillo precisamente después de todos los errores que lleva cometiendo en los últimos partidos y que le han costado bastantes goles y puntos al equipo. Empezó muy bien, la verdad es que la gente estaba muy contenta, pero desde luego ha pegado un bajón absolutamente espectacular y entiendo que no tiene el nivel que debería tener. Luego un Titi, aunque ya tenía el alta médica, evidentemente el holandés sigue prefiriendo poner a otros jugadores antes que a este señor. Así que yo entiendo que evidentemente no tiene tampoco mucho que hacer en el FC Barcelona, por lo menos en el de Koeman. Luego otro caso llamativo, Pjanic. Se hizo el intercambio con Artur. Pjanic se quejó a la prensa italiana, que ni siquiera entendía por qué no jugaba, que no sé qué. Y no le ha valido de nada quejarse porque sigue sin tener un papel, iba a decir protagonista, ni medianamente protagonista con Koeman. Y no tiene pinta de que vaya a tenerlo desde luego en mucho tiempo. Luego el súper fichaje, entre comillas, trincao, que si desborda, que si es vertical, que si desequilibra, que si no sé qué. Al final está súper atascado el jugador portugués, no consigue que le salga absolutamente nada y desde luego este va también para Triana seguro. Luego Ricky Puig. Bueno, de ese ya sabemos lo que hay. Ricky Puig es, en palabras de Koeman, un filtrador, un topo. Ya sabéis que además tampoco cae muy bien en el vestuario porque debe ser un poco bocazas o lo que sea. Y bueno, cuando no le caes bien ni a los compañeros y ni siquiera al entrenador, pues evidentemente tienes pocas o ningunas posibilidades de jugar. Y luego de esa lista quizá habría que añadir también Coutinho, que está perdiendo el tren definitivamente. Parecía que empezaba muy bien. Todo el mundo, todos los youtubers, oh, qué bien, que fíjate cómo ha vuelto del Bayern, que si la forma física, que si no sé qué. Y al final nada, está claro que no. A ver, es difícil. Cuando un club va tan sumamente mal, es difícil que un jugador pueda destacar. Pero evidentemente Coutinho yo creo que era de los que tenía que haber dado el puñetazo en la mesa. Y desde luego se ha dado un trastazo en la mesa más que otra cosa. Así que lo veo también metido en esa lista negra de Koeman. Así que nada más amigos, dadle a like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis. Y por supuesto, suscribíos a mi canal, Doctor J, Futbolanfan.